No, hubiera que soltar la bajuera, ¿no? ¿Qué se está haciendo la cama, la yegua? ¡Ay, qué va a volar una! ¿Qué va a volar? Es un escabetín en Francia. ¡Joder, joder, joder! ¡No voy a volar! Aprovecha para darle con la rasquita. ¡Venga, date más! ¡Corre! ¡Que no! Espero que estoy grabando esto, ¿eh? Como no te mato, directamente. Veo un botón, una cosa aquí a la izquierda, ¿no? Rojo. Ya, yo no veo nada. En rojo, ¿eh? Lo paro y lo veo, ¿no? ¡Quieta!